Bueno, ya le había adelantado algunos datos. La pregunta que muchos guatemaltecos nos hacemos es, ¿ha pasado ya entonces año y medio desde que se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país? Justamente, ¿cómo nos ha afectado o de tal manera cómo hemos logrado salir adelante ante esta situación? Y, por cierto, ¿qué sector de los guatemaltecos se ha visto más afectado ante tal situación sanitaria? Nuestra compañera Mabel Saucedo nos tiene detalles al respecto. Preste, por favor, mucha atención. Adelante, Mabel, buenos días. Así es, compañeros y televidentes, y es que hoy se cumple un año y medio del primer caso confirmado de COVID-19 en el territorio nacional. Luego de 18 meses ¿qué piensan las personas? ¿Cómo ha cambiado su vida y cuál es el panorama que ellos esperan? A continuación, vamos a conversar con las personas para conocer cuál es su punto de vista y cómo se han cuidado durante estos 18 meses. ¿Cómo le ha cambiado la vida en este año y medio? ¿Qué cosas ha modificado usted? Bastante preocupante porque pues hay personas de que no toman precauciones y por esas personas pues hay personas bastantes que se infectan mucho y a pesar de eso pues uno vive con aquello de que tomando su distancia y todo eso, ¿verdad? ¿Le ha afectado a usted? Bastante. ¿Qué es lo que usted ha cambiado en su casa, digamos, desde que comenzó, comenzaron los casos de COVID-19? La distancia con mi familia, porque yo trabajo en un hospital, entonces pues la distancia. distancia. Por eso pues cuando muy comenzó la pandemia me resulté yo contagiada y además de eso pues tuve que tomar mucho la distancia de mi familia. Igual, al igual todo el tiempo ha sido de tomar distancia para no contagiar yo a mi familia. ¿Qué ha sido lo más duro que en su familia han vivido desde el inicio de la pandemia? Alejarnos, alejarnos porque pues ya no es de aquello de que uno llegue, pues, ponerse uno a cenar con la familia y todo, ya no es igual, porque ya todos pues distanciados. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Carmelina Latín. Gracias. Gracias. Primero que todo es la medida de higiene, ¿verdad? Siempre usando gel, la mascarilla, lavado de manos, de manos, pero aparte de eso también nos ha afectado lo que es lo económico, ¿verdad? Ya no está la misma situación. O sea, que aquí nos afecta porque antes venían personas a la consulta externa, a visita, y ahora todo cambió. Incluso los de cáncer y todo eso ya no los atienden acá, sino que los atienden en otro lugar. Entonces sí nos afecta en el sentido económico, también en lo que es la salud también, ¿verdad? Gracias a Dios por el momento no hemos resultado nosotros con la enfermedad, pero sí tomamos bastantes medidas de higiene con lo que es gel, alcohol, constantemente porque sí realmente está... ¿Qué es lo más duro? Cada día está más difícil la enfermedad porque sí hay más contagios. Y precisamente por ello, ¿qué es lo más difícil para usted en su familia que ha vivido en ese año? Más que todo el miedo, ¿verdad? A enfermarse porque realmente nosotros no contamos con que nos vayamos a enfermar y tengamos lo suficiente para la enfermedad. Pero sí, más que todo es el miedo. Ajá, el miedo y darle gracias a Dios por un día más de vida. Ahora en lo económico sí estamos ni mal. ¿Cuál es su nombre? Ángela. Gracias, doña Ángela. Bueno, gracias. Pues la verdad es que el único cambio que hemos tenido es este, es el... Eso del antibacterial, pues, porque es lo contrario, lavado de manos, siempre lo hemos tenido, la limpieza siempre se ha mantenido así, solamente eso. Y bendito Dios, pues toda mi familia hasta por el momento estamos completos, gracias a mi Dios primero, ¿verdad? Y a los médicos y enfermeros que nos han visitado siempre, va, y nos han colaborado. Pero sí han tenido casos de COVID. No, bendito Dios, no, 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 no. No, 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 pero siempre la municipalidad de Escuintla ha estado pendiente del pueblo de Escuintla. Yo soy de Escuintla, sí, Escuintla. Y así como allá, ¿cómo escucha usted el panorama, por ejemplo? ¿Cómo ve que las cosas hayan cambiado en este año y medio? Pues la verdad es que lo que ha molestado mucho, pues, es las personas que consumen mucho licor, que ahí, pues, todo el tiempo siempre ha unido todo eso. Entonces, eso es... pero igual, ahí el que se va a cuidar, que se cuile y el que no, pues, ya sabe las consecuencias más adelante, pues. Si bien es cierto que se ha avanzado en estudios sobre la enfermedad de COVID-19 y también la vacunación contra la misma enfermedad, es importante destacar de que en el territorio nacional los casos van en incremento y hasta este domingo el Ministerio de Salud señalaba de que habían 510 mil 724 casos positivos confirmados de COVID-19, de ellos 12 mil 710 personas fallecidas hasta el momento, lo cual refleja un 2.4% de letalidad de la enfermedad en el territorio nacional. En ese sentido, es importante recordar que la vacunación continúa activa a partir de los 18 años en adelante. En ese caso también es preciso destacar que 1 millón 770 mil 534 personas ya tienen su esquema completo y 3 millones 754 mil 114 personas cuentan con su primera dosis. Sin embargo, esta vacuna no evita que el contagio, pero sí previene algún agravamiento y en ese sentido, pues, también la población externa, los daños o también las situaciones que han tenido en un año y medio a 18 meses del primer caso confirmado de COVID-19 en el territorio nacional. Es la información que tenemos con imágenes de José Luis de León, volvemos con ustedes. Excelente, muchas gracias por la información. Definitivamente hay muchos guatemaltecos que sí han sentido fuertemente el cambio desde que inicia esta pandemia, sobre todo cuando hablamos de los niños que ya no pudieron regresar de manera presencial, de forma total, a las escuelas o a los establecimientos. Por esta razón es que hay que tener mucho cuidado y seguirnos cuidando constantemente para en algún futuro no muy lejano, ya cuando la mayoría de la población esté vacunada, poder regresar a los centros educativos, así como también ir retomando poco a poco nuestra vida normal y cada una de las actividades, siempre cuidándonos y con mucha precaución. ¡Mujeres!